Música Nuestro siguiente ponente se llama David Cuesta y es director de una agencia de marketing digital que se llama AMDSEO y hace muchísimo tiempo que se dedica a crear páginas web aunque lo vemos súper joven pero se puso en serio en el año 2018 todo lo que va implementando, aprendiendo nos lo cuenta en su canal de YouTube así que todo el mundo a seguir a David y con esta charla nos va a explicar paso a paso cómo crear contenidos que resulten útiles usando WordPress y que a Google le gusten vamos con ello Muchas gracias Muchas gracias a todos por asistir y vamos a hablar de SEO esto es un taller así que quiero veros tomando nota menos chus, no hace falta que tomes nota que tiene el brazo roto Hace un par de meses o a principios de verano fui a un evento de SEO muy importante de España estoy hablando con mi compañero Miguel una persona poco conocida pero muy reconocida del sector y discrepábamos en cuanto a lo que era el SEO o cómo se aplicaba el SEO él me decía que para él el SEO era desentrañar esos ese algoritmo de Google entender que era lo que el Google valoraba y nosotros entonces replicarlo para nuestros contenidos y daba igual que contenido fuera porque entonces así lo posicionabas para mí eso no es el SEO para mí el SEO es alinearnos con lo que Google quiere mostrar en la primera posición y lo que Google quiere mostrar en la primera posición es el resultado más útil para aquel que busca algo tú cuando buscas algo en Google tienes una intención pues lo que Google quiere es resolverla quiere que lo primero que te muestra sea lo mejor que te puede mostrar mi intención aquí es ver cómo vamos a aplicar el SEO para no solamente hacer el mejor contenido que bueno ya sois todos unos creadores de contenido fantásticos sino para que además Google pues entienda lo que tú estás escribiendo entienda qué es lo mejor y de esa forma lo posiciona ya me han presentado pero mi nombre es David Cuesta ya me han presentado de todo pero bueno soy youtuber de SEO sobre todo dirijo una agencia también un club de webmasters y en los últimos cuatro meses sobre todo me he dedicado a ser padre tenéis aquí mis redes sociales por si queréis seguirme y arrancamos vale como decía el SEO y la utilidad están muy relacionadas por eso que decía ¿no? porque Google quiere que los resultados que muestra sean lo más útil para el usuario no voy a parar más aquí porque la introducción creo que quedó clara lo primero que vamos a hacer cuando queremos posicionar un texto que estamos escribiendo, un contenido que estamos escribiendo es centrarnos, tener clara la palabra clave y la intención de búsqueda no me voy a parar mucho aquí porque Fernando López hizo una ponencia bastante buena que habló bastante de las palabras clave como la saca muy bien y la intención de búsqueda actualmente es más importante que las palabras clave la intención de búsqueda es lo que el usuario realmente quiere encontrar lo puede buscar de una forma, de otra, con un sinónimo con una frase más larga, una frase más corta pero él busca algo, pues tenemos que centrarnos más en eso que él busca y luego lo podemos denominar como queramos que en la palabra clave exacta, que se escribe tal cual como crees eso es cosa del pasado, ¿vale? sabemos esto, sabemos de que queremos escribir es nuestro contenido y queremos resolver una intención de búsqueda del usuario vamos a trabajar lo primero, el título el h1, el metatitle y la url el h1 es el título ya Wordpress, en casi todas las plantillas o todas el título del post es directamente el h1 y con los plugins SEO, pues pasa un poco lo mismo el título h1 directamente te lo pone como el metatitle que es lo que se va a mostrar en Google y la url tiene un poquillo de diferencia porque la url tenemos que intentar que sea un poquito más corta pero también tiene que tener esa palabra clave principal y tiene que estar muy relacionada con el título estas tres cosas tienen que estar alineadas no vale hacer un h1 que utilices una palabra clave un metatitle que utilices otro y una url que pongas otra porque eso no te va a funcionar bien ¿cómo no puede ser un h1? un h1 no puede ser demasiado corto si yo quiero escribir un post sobre esto que estoy hablando de cómo hacer contenidos útiles para salir en Google no le voy a llamar escritura sí, voy a hablar de escritura pero no le voy a llamar escritura porque nadie entra en Google y escribe escritura tampoco voy a utilizar una palabra clave que nunca jamás buscaría mi cliente objetivo mi cliente objetivo no quiere el que va a leer ese post no quiere buscar cómo escribir contenidos útiles eso imagino que ya sabrá que lo que está escribiendo es útil lo que quiere es otra cosa cómo salir primero en Google o yo qué sé pero nadie busca cómo escribir contenidos útiles tampoco vamos a utilizar un titular de revista si escribes algo así lo vas a petar o ya verás que bien va a quedar el texto que vas a hacer y tampoco nos vamos a pasar de clickbait ¿vale? esto queda muy mal cinco trucos para escribir usando SEO lo último te sorprenderá en cambio vamos a utilizar títulos que sean lo más alineados posible a lo que creemos que nuestro nuestro cliente objetivo va a buscar tú te tienes que poner en su piel y decir yo si fuera esa persona que quiere posicionar y salir en Google ¿cómo lo buscaría? ¿cómo escribiría exactamente? ¿qué pondría? pues por ejemplo algo así ¿cómo escribir un post para salir de primero en Google? ¿vale? esta misma charla que estamos haciendo yo escribí un post sobre todo esto y se llama así o por ejemplo si estamos haciendo una web comparativa típica de nicho y tal pues 10 mejores molinillos de café baratos a lo mejor bueno el 10 ahí pues no lo busca exactamente así el tu cliente objetivo pero sí que busca molinillos de café baratos mejores molinillos molinillos de café mejores molinillos de café entonces ahí que estás haciendo también una ampliando un poco esa palabra clave para que tenga también un poco más de longitud ¿no? para que tengas más posibilidades de búsqueda o por ejemplo si estás ofreciendo un servicio pues es un servicio de un negocio local pues por ejemplo Podolo Infantil en Pontevedra pues servicio más ubicación ¿podrías darle alguna cosilla más? mejor no porque vamos a ser asépticos un poco con los servicios o por ejemplo si estás haciendo un blog de turismo pues mejores sitios donde comer pulpo en Pontevedra perdonad pero bueno hay veces que nosotros estamos escribiendo y también queremos darle un toque de creatividad de originalidad no queremos ser tan soso ser el SEO que llama a un puente el puente pues también se puede tampoco nos podemos poner drásticos entonces ¿qué podríamos hacer? pues por ejemplo ¿cómo escribir un post para ser primero en Google? haciendo contenido útil la charla esta se llama hacer contenido ¿cómo utilizar SEO para hacer contenido útil? eso es de lo que trata el post vamos a añadirlo también en el H1 no es parte de la palabra clave pero le da ese empaque ¿no? a nuestro contenido no solamente va a ser SEO o por ejemplo 10 mejores molinillos de café baratos disfrutarás el mejor aroma no le vas a llamar al post disfrutarás el mejor aroma porque nadie lo busca pero sí lo puedes poner al final del H1 si ves un servicio yo prefiero dejarlo aséptico ¿vale? sin tonterías somos los mejores de Santander no déjalo tal cual y si si tenemos un blog de turismo también podemos utilizar las típicas técnicas del nicho de meterle un número meterle alguna cosilla más para intentar darle todavía más más fuerza a ese clickbait del usuario de sectores más competidos vale sobre la URL tenía que meter un gif de de office lo siento ahí está cuando nosotros escribimos por defecto el título te separa las palabras con guiones y te genera la URL y te quedan unas URLs muy largas en en Google los parámetros que Google mide no te mide las palabras monosílabas pequeñas de dos o tres letras no te las mide entonces las puedes sacar todas en vez de hacer algo así tan largo pues vamos a hacer algo así pues como escribir post salir primero Google ya está queda una URL más amigable la puedes leer entera sin 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 esforzar luego para optimizar todo esto yo utilizo un plugin que se llama RankMath que va bastante bien a mí es el que más me gusta y puedes mejorar ese metatitel pues para fijarte que no se pase de largo y no te quede demasiado largo puedes ahí poner también la URL y una descripción que vamos a ir ahora con ella después del H1 para mí lo más importante ya está ya está dicho que es el H1 si tú haces bien el H1 y luego metes contenido es posible que te posiciones vale luego lo demás bueno jerarquizar bien los H2 es lo que vamos a ver ahora pero ya tenemos la mitad hecho la entradilla la entradilla es el primer párrafo nunca os ha pasado que habéis buscado algo y de repente el primer párrafo veis ahí en Google veis que en la en la meta description veis algo y dices esto es lo que yo quiero solamente me faltan dos palabras después de los puntos suspensivos y tengo la respuesta clicáis y no está por ningún lado ese texto se ha ido para siempre no hagáis eso por favor la entradilla va a ser el primer párrafo y tendría que ser lo mismo que la meta description esto tiene una ventaja además que es que los plugins de SEO por defecto te cogen el primer párrafo entonces ya no tienes ni que preocuparte en hacer una description tú personalmente sino que como ya te coge el primer párrafo ya está la meta description hecha entonces vamos a hacer un primer párrafo que atraiga al lector que le llame que repita la palabra clave en la primera frase una cosa sencilla pero que atraiga al lector que le anime a leer el contenido tenemos por aquí un ejemplo hoy te explico cómo redactar un artículo teniendo en cuenta el SEO para lograr aparecer en las primeras posiciones de Google con un sencillo truco haciendo contenido útil ya está venga cantado allí nos vemos en la siguiente y esto segundo es para mí forma parte de la entradilla que es todo lo que pongo antes del primer H2 que es un párrafo que yo lo pongo para intentar salir en el feature snippet el feature snippet es la posición cero de Google que a veces te saca buscas una palabra clave buscas algo y Google te muestra un resultado que pues en una cajita te pone un listado te pone la respuesta intenta darte respuesta antes de los resultados pues este segundo párrafo ayuda para cuando ese feature snippet que solamente sabes estás en las primeras cinco posiciones pero cuando lo puedes obtener es más fácil si este segundo párrafo tú lo tienes es un párrafo que tiene que ser aséptico no nada coloquial sino parece tienes que parecer una definición de la RAE prácticamente ¿vale? muy aséptico pues y que resuma toda la intención de búsqueda de tu artículo por ejemplo para aplicar el SEO al redactar un artículo y lograr salir en las primeras posiciones es indispensable que el contenido sea útil aplicando las buenas prácticas del SEO sobre contenido de utilidad para el usuario que busca se puede lograr que un post salga arriba cuando se buscan determinadas palabras clave en Google del ARRAY y yo todavía le doy todavía más énfasis para que Google lo vea con HTML distinto y todavía diga vale esto parece que es el resumen del post dándole un fondo de WordPress súper sencillo otra cosa que va antes del primer H2 al menos a mí me gusta ponerlo ahí es el Table of Contents esto lo podemos poner con un plugin sencillo que se llama Easy Table of Contents o con Talk Plus se pone casi automáticamente y te va a sacar los H2 y H3 del post directamente en una tabla de contenidos esto te sirve de dos formas por un lado te ayuda si lees esto y tiene sentido es que lo has hecho bien has jerarquizado bien el contenido tu post debería de estar bien muchas veces hacemos el post vamos aquí y decimos esto está fatal esto no hay por dónde agarrarlo y también te va a ayudar por otro lado que es que Google tiene un Rich Snippet que es una información añadida que saca en los resultados que te enlaza estos puntos te ayuda mucho a añadir enlaces internos dentro del post esto también le da le da juego a Google para entender bueno ayuda bastante bien en cuanto al SEO vale los H2 los H2 como decía antes Lidia los H2 sirven para jerarquizar el contenido es decir digamos que tenemos el contenido entero que se define en su totalidad con un H1 y ahora lo vamos a dividir en partes cada parte es un H2 los H2 se pueden utilizar para potenciar la palabra clave principal del post pues yo que sé si dices 10 molinillos de café baratos pues molinillo de café 1 muy barato molinillo de café 2 divides pero siempre es la misma palabra clave o puedes utilizarlo para sacar en fases es decir cubrir la necesidad de tu usuario o resolver esa intención de búsqueda en pasos en este caso que es un tutorial vamos en pasos pues uno hacer no sé qué dos hacer no sé cuál los H2 los H2 es eso vamos a intentar fortalecer la palabra clave principal y jerarquizar el contenido lo mismo que los H1 no cometamos los errores típicos H2 es demasiado cortos que no tienen palabra clave ni donde cogerlos no son muy descriptivos que no sean eslóganes que no sean es un eslogan que te chanto aquí y me quedo tan a gusto tampoco los utilicéis a modo de diseño es que creo que ni lo he puesto ni lo he puesto porque me parece súper obvio pero lo dijo antes Liria me acordé los H2 los H3 las citas todo esto no son elementos de diseño son elementos de HTML luego veremos lo importante que es meter en el contenido un HTML rico el contenido tengo aquí un ejemplo pero el contenido tiene que ser al menos a mí me gusta hacerlo así directo al grano y rico en cuanto a HTML el HTML son los H1 los H2 pero también son los párrafos las listas las citas una cajita que le pongas un div unas columnas todo eso es HTML y Google cuando ve un artículo y ve que todos son párrafos súper largos sin negritas ni nada pues se ve que ahí no hay trabajo si hay más HTML ya de por sí hay más trabajo además lo va a hacer más legible aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede utilizar el HTML para darle pues visibilidad a ese contenido con párrafos con listas con dos H3 que a su vez tienen párrafos tablas citas eso es añadir HTML variado dentro del post las imágenes es imprescindible añadir contenido audiovisual ya sean imágenes vídeos audios de lo que sea lo más común y siempre necesario es añadir alguna imagen las imágenes o vídeos tienen muchas partes pero vamos así súper rápido lo más importante el nombre del archivo que también contenga la palabra clave es bueno que pesen menos de 100 kilobytes con formato WebP hay una aplicación que se llama Squash que funciona muy bien que te los convierte a WebP salvo que queráis salir en Discover para Discover mejor JPG pero bueno para Discover no nos vamos a meter un texto alternativo que si puede ser también contenga la palabra clave pero que defina cómo es la foto y ya está metemos fotos así ¿vale? luego la elegibilidad el contenido tiene que ser legible lo que decía antes si entramos a un post que son todo párrafos son ancho de pantalla 1500 píxeles párrafos de 8 líneas ninguna negrita todo uno tras otro eso no se lo lee ni el que lo escribió es imposible ¿qué tenemos que hacer? pues vamos a añadir imágenes vamos a hacer que sea fácil de cubrir un párrafo sin hacernos una tortícula vamos a poner imágenes por el medio tablas gráficas negritas cursivas saltos de línea que los párrafos sean siempre cortos que sea súper rápido de leer que no te dé tiempo a aburrirte y por último bueno casi por último vamos a añadir datos estructurados se hace muy sencillo con el plugin en Rank Math con Rank Math por eso me gusta más que yo en la versión ya gratuita puedes añadir esquema vas aquí a la derecha clicas donde pone 10 de 100 te abre el panel de Rank Math clicas en el tercer elemento del menú que es esquema y aquí eliges el esquema que quieres ponerle por defecto te traen unos cuantos esquemas que puedes utilizar receta servicio evento curso libro y todo esto te va a añadir unos datos estructurados que son un código en Json que va ahí en la cabecera que le da información a herramientas y a visitantes como por ejemplo Google entonces Google cuando es un producto de WooCommerce pues sabe el precio que tiene las estrellas las valoraciones sabe un montón de información antes de tener que leérselo todo y eso es gracias al esquema si tú lo tienes le estás ayudando a entender tu contenido por lo tanto te va a ayudar si bueno esto lo vamos a saltar esto es en caso de que sea de que no esté ahí tengas que instalar en Rank Math Pro para poder hacerlo tú manualmente con esquema.org si a alguien le interesa esto más en profundidad esquema.org tenemos todos los datos estructurados que hay y cómo se utilizan bajas abajo estructura ejemplos y te pones a copiar vale antes de terminar el post muy importante añadir bibliografía o fuentes si estás hablando de 10 molinillos de café baratos pues no es bibliografía pero sí fuentes si te puedes estar basando pues en un post que leíste por aquí en una guía de compra de por allá y puedes enlazarlo enlaces follow que sirvan como ampliación de contenido para aquel visitante que está leyendo tu contenido y muy importante una caja de autor en cuanto a los dos elementos aquí tenemos un ejemplo bibliografía pues yo para hablar de esto pues me baso en estos tres artículos que es la guía de optimización en buscadores SEO para principiantes de Google Search Central que tiene autoridad y eso es lo dicen ellos si lo dicen ellos pues algo alguna importancia tendrá los 200 factores que Google tiene en cuenta para posicionar tu página que esto es de cuandos.com es un artículo muy antiguo y un curso práctico de redacción SEO vale tenemos unas fuentes en las cuales yo me baso para decirte todo esto que te estoy diciendo aquí y luego una caja de autor yo utilizo HS2 para esto para bibliografía y autor de post porque me forma parte de la jerarquización de mi contenido el autor del bueno autor del post con el nombre y luego vamos a poner una foto cuyo alt tiene que ser también tu nombre y un pequeño currículum cortito de por qué es decir por qué estás escribiendo por qué eres tú el que estás escribiendo esto qué sabes qué has hecho y a mí me gusta mucho un enlace hacia LinkedIn polo normalito hacia LinkedIn LinkedIn trabajado por favor vale una vez hemos terminado ya está terminado el post vale ya este post para la victoria vamos lo he publicado ya a las 3 se llama como eso de cómo salir en Google de primero a ver qué tal funciona igual dentro de un año tengo que venir a contar el éxito del post vale ¿qué tenemos que hacer después? a mí me gusta ir a la Search Console a indexarlo no hace falta si tienes un sitemap que está bien subido a Search Console no hace falta ir allí y decirle Google indexamelo pero a mí cuando hago un post bueno me gusta ir a indexarlo que es vas a la Search Console coges la URL la pones arriba del todo le das a inspeccionar y te va a decir no aparece en Google normal la acabas de crear le das a solicitar indexación se queda pensando un rato y te dice se ha solicitado la indexación vale Google ya sabe que lo has hecho que eres tú es tuyo y ya puedes estar tranquilo porque Google lo va a indexar y lo va a posicionar en cuanto vea lo fantástico que es y por último compartir yo lo acabo de compartir con vosotros diciendo que lo he publicado en la respuesta.es pero cuando esto lo dice Google también hay gente que tiene mucho miedo con el SEO y dice no pero no no puedes crear enlaces porque si enlazas a tu contenido desde tus otras webs eso es Black Hat y no lo vas a posicionar y eso te puede penalizar no el propio Google lo dice cuando haces un contenido de verdadero valor lo más normal es que vayas a contárselo hasta tu madre porque es que quieres que todo el mundo lo vea has hecho algo muy bueno estás orgulloso de tu pieza de contenido compártela en todas tus redes sociales si tienes otra web que hable de lo mismo pues también oye mira pues noticia he sacado este tiene una newsletter lo pones en la newsletter lo compartes por todos los lados incluso das la vara por Twitter para que la gente entre y lo lee esto va a dar tráfico el tráfico en 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 el SEO es muy importante sobre todo cuando proviene de Google o de Facebook o de Twitter que son plataformas que Google más o menos tiene controlado que ese tráfico pues le ayuda a entender que está siendo algo relevante entonces compartir por favor el contenido cuando lo hemos hecho y hemos llegado al final sin saber si bueno pues muchas gracias y si tenéis alguna pregunta es que ya sabía yo me embalo me embalo genial preguntas micrófono primero Manolo por ahí y después por aquí vosotros los dos después muy buena la charla David estaba muy bien solo una duda sobre todo al final con la bibliografía creo que has repetido un par de veces con LinkedIn y la bibliografía enlaces follow enlaces follow no follow follow bueno la idea de los enlaces follow y no follow es la siguiente es muy importante los enlaces internos de la web que lleven a otra URL de tu propia web siempre follow nunca no follow da igual a donde lleven nunca no follow siempre follow y después si queremos poner un enlace que va hacia LinkedIn hacia redes sociales hacia un artículo ¿cómo saber si pongo follow o no follow? la pregunta es ¿es útil para esa persona que ha llegado a esa URL? si la respuesta es sí va en follow si la respuesta es no va en no follow por ejemplo una publicidad ¿es útil con lo que estás hablando? no lo es no follow pero la bibliografía está diciendo que yo soy el autor de esto te tiene que resultar de utilidad que yo sepa que yo sea el autor de esto y si clicas en LinkedIn no es porque sea una publicidad que has visto y quieres ir sino porque te resulta útil para entender otras cosas que hago de dónde vengo por lo tanto es útil para el artículo por lo tanto debería ser follow y además ayuda porque Google con todo el tema del EAT quiere que fortalezcas la autoridad que tienes a la hora de escribir ese artículo entonces tú sobre todo en temas más de salud y más de dinero en Your Money, Your Life que se conoce en el SEO sí que tiene más relevancia en esto yo lo pongo también pues porque siempre aporta pero sobre todo en otros temas Google le gusta que esa persona que firma el artículo pues oye tengas estés enlazando un sitio donde tienes una validación social en LinkedIn tienes una validación social tienes que la gente te sigue que estás compartiendo cosas allí que tienes ahí toda tu biografía y eso es importante para entender que el que lo está escribiendo no es un bot básicamente Has hablado antes de la indesación que lo hacías a mano en ser consólito cuando él posees bueno RankMath tiene una opción que es el IndexNow ¿eso realmente funciona? Por lo que tengo entendido de un tutorial que sacó Emilio de campamento web sí que funciona tienes que meter la API de Google Cloud hay que configurarlo y tal sí que funciona sobre todo la indexación básicamente es que una URL que acabas de escribir se indexe significa que salga en Google que pueda salir a lo mejor sale de posición 200 pero puede salir en Google esto últimamente en el último año se tuvieron muchos problemas no había forma de que te lo indexara sobre todo en webs nuevas que le falta autoridad y todo esto ya no hay tanto problema ya se está ingresando un poco mejor pero el Instant Indexing intentaba luchar contra eso para intentar que nada más escribieras pues lo que te hace es que te das señales para que Google lo vea y entonces lo indexe más fácil la idea es si el post es realmente malo bot o estás publicando mucho Google puede que te indexe porque lo ve el Instant Indexing y a los dos días te desindexa entonces tampoco es una cosa súper relevante pues yo tengo que decir que iba a preguntar lo mismo que él no jura pero bueno tengo otra pregunta pero me las quita cabrón a ver yo actualmente en la empresa donde estoy el SEO es muy malo también estoy trabajando en ello obviamente pero también me da curiosidad porque veo que hay veces que esta página en concreto de esta empresa está posicionando bien coge una atracción de unas 3.000 visitas y a nivel de arquitectura de H1 es pésima pésima hablamos de que no tiene H1 de que o lo tiene repetido o 3 veces repetido y aún así le funciona bastante bien y es en plan de claro obviamente le voy a decir a los jefes que hay que cambiar esto pero claro muchas veces digo en que me voy a basar si veo que también la página está cogiendo atracción no sé más o menos tú como lo ves o como lo tratarías o por donde empezarías Google ya no es lo que era Google sigue siendo muy malo y falla muchísimo pero no es lo que era Google funciona mucho mejor tiene IAs muy buenas que entienden tu contenido entienden lo que escribes entienden perfectamente y cuanto más relevante y mejor posicionado estás y más tráfico tienes más capas de bots te pasan por tu web para entender de verdad lo que tienes y para entender de verdad que todo esté bien hecho y entonces entienden muy bien tu contenido ¿qué pasa? en webs más pequeñitas en URLs que no están indexadas no lo entienden por lo tanto tú tienes que intentar hacerlo todo muy bien desde el principio pero cuando una página ya está posicionada igual pasa de vez en cuando ya ha entendido tu estructura y te entiende ¿qué dicen los de Google? recientemente dijo John Muller que es uno de los que hablan en YouTube y por ahí oficialmente sobre SEO en Google dijo que los H1 no servían los H2 tampoco que Google ya lo sabía todo y que no pasaba nada lo que importaba era el metatitel claro aquí hay una trampa que es que el metatitel desde hace año y medio ya no lo pones lo pones tú pero Google puede cambiarlo si le da la gana entonces ¿qué pasa si no pones un H1 pones un texto en grande pero en grande con CSS dándole ahí al botón de agrandar letra en WordPress o lo que sea y justo después pones otra frase que no tiene nada que ver o justo antes o en el menú o en algún sitio porque la web está mal hecha pues Google te va a coger de metatitel lo que le salga de las narices y te puede coger pues la segunda frase lo de arriba tal no tienes H1 no le estás diciendo oye quiero esto quiero este metatitel o el metatitel es distinto que el H1 que estás utilizando entonces Google a lo mejor te coge el H1 que tienes en vez de coger el metatitel o te coge el tercero te coge un yo hubiera visto cosas en plan un shortcode de metatitel ¿sabes? cosas de estas las hace Google cuando son URLs recién salidas si ya tienen mucho rodaje pues Google ve que todos son H1 y ya entiende bueno el primero será un H1 y el resto serán H2 pero recientemente lo está entendiendo ¿pero debería cambiarse o no? o lo dejo con 3H1 no tener una buena estructura de HTML es bueno es bueno vale gracias por cierto hablas casi igual que en YouTube pero muy guay muy guay David gracias pedazo de comunicador ¿vale? portita y al pie estupendísimo como deseo a la hora de estructurar la comunicación hay algo que me ha hecho saltar el chip cuando hablas de optimizar la feature snippet que utilizas el segundo párrafo del texto no corremos el riesgo de que al optimizar ese párrafo perdamos visita quiero decir si el usuario satisface su necesidad de información en la página de búsqueda en la SERP y no llega a entrar en tu web estamos perdiendo una visita ¿pero tú qué quieres con esa persona que entra? ¿no quieres satisfacerla lo antes posible? pero que ganar una visita también ya pero la visita ya la tiene bueno a ver no tú te refieres sin que entre claro yo lo que digo es que el usuario se queda en la SERP claro pero ¿cuánto tráfico te da la posición cero respecto a la posición 1, 2, 3, 4 o 5? ¿entiendes por dónde van los tiros? la posición cero te da el 70% del tráfico es decir estar de primero en Google bueno esto tendría que haber tenido una gráfica pero el primer resultado de Google se lleva no sé soy muy malo recordando números pero creo que un gran enorme enorme porcentaje de las visitas que tiene de todos los visitantes entonces salir de cero que es encima de la publicidad encima de otras cajas es la leche es decir vas a recibir muchísimo más tráfico porque hay gente que lee eso por ejemplo en este caso es un tutorial puede que te salga eso no te va a salir eso porque en este caso el feature snippet cuando son puntos te suele salir una lista te salen hasta 6 elementos y luego un ver más ahí eso es tráfico directo si les gusta ver más es perfecto depende un poco de cómo sea el feature snippet puede ser tipo tabla hay diversos tipos pero en principio salir de posición cero siempre te va a dar más tráfico de lo que te quita porque ya resuelves la intención de búsqueda imagino que habrá casos que no pero nada vale la última hola mi pregunta es sobre el contenido Evergreen dicen que es mejor hacer contenido Evergreen porque no caduca y puede mantenerse en Google mucho tiempo pero mi pregunta es una especie de paradoja que yo tengo Google dice que beneficia si tienes un post que está en Google siempre y que tiene visitas pero no te penaliza si pasa mucho tiempo sin actualizar ese mismo post es decir recomiendas actualizar el post aunque funcione bien para que Google no piense que es un fósil y que está ahí por años y años depende depende hay temáticas que son más tendentes al Evergreen hay temáticas que son más tendentes a la actualización por ejemplo tú no puedes tener un post que sea mejores procesadores gráficos y pretender hacer un post Evergreen de eso porque siempre lo vas a tener que andar actualizando y Google sabe que hay temáticas como la tecnología que necesitan mucha actualización y que en tres meses ya te van a bajar el contenido porque saben que por muy bueno que sea si hay algo más nuevo es que es mejor y hay otras temáticas donde no pues judicatura no es un buen ejemplo pero yo que sé sabes algún tipo medicina o cosas así que parece que hay ciertos elementos que sientan cátedra y que si tú te pones ahí pues si es bueno actualizar la fecha pegarle una pequeña actualización recordarle a Google que lo has actualizado yo suelo hacer de poner un primer párrafo de editado en tal día corregidos los errores corregidos se presentan abajo y abajo como un listado esto en temáticas de Your Money Your Life que son más entonces dices bueno hemos actualizado esto hemos añadido bibliografía y se pone como una especie de notas al pie de cosas de actualizaciones que has hecho para que Google vea que lo has actualizado y por qué pero hay otras veces que son nichos cutres y entras cambias cuatro cosas así mal en plan le das a los bloques de Gutenberg para arriba y para abajo cambias la fecha y a correr depende y otros si funciona están de primero si está de primero de primero primero para casi todas las buses no lo toques mi premio gracias bueno pues muchas gracias por la charla David nada gracias a todos tu detalle que guay